Muchas gracias. El otro día, el jueves día 1, que me fui al estreno de Lorelea, aunque cogí un taxi en la Puerta del Sol y me paré en Colón, me dejé unos zapatos. Fucsias Oxford, ¿no? El corte Oxford Fucsias, de mi amiga Serena Whitehaven, en un bolso negro de tela, en el asiento delantero. Yo siempre cojo el taxi y me siento en el asiento delantero. Y no están. Me parece muy raro. Esos zapatos que lleva mi marido de colores, siempre los mismos, pero en fucsias eran los míos. Así iba con él, íbamos a fuego, se los ponía rosa y yo fucsias, ya no puede ser. Me encantaban porque me los regaló una muy buena amiga mía y les tengo mucho cariño. Me da rabia perder cosas que son mías, o sea, que me desaparezcan cosas. Les tenía mucho cariño. Tú sabes el típico zapato plano que me lleva a todos los estrenos. El teléfono no lo doy, pero Facebook, Twitter o Instagram, por favor, sal y los encuentras, que les tengo mucho cariño.